¡Gracias! ¿Qué hay en tu sol? ¿Qué hay en tu cielo azul? ¿Qué hay en tu ser que guardas tanta luz? ¿Qué hay en tu corazón y tierra gallega? ¿Qué cuando el alba llega me siento preso de tu esplendor? ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién puso las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje a mi derrante en el afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida yo sé que jamás te olvidaré ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién puso las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje a mi derrante en el afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida yo sé que jamás te olvidaré Yo sé que jamás te olvidaré Yo sé que jamás te olvidaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video